Por segundo año consecutivo, estudiantes de la licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizan sus prácticas en la Fiscalía General del Estado de Tabasco. La doctora Lilia Escorcia Hernández, del Laboratorio de Antropología Forense del Instituto de Investigaciones Antropológicas y docente de la Asignatura de Antropología Forense, reconoció a la institución tabasqueña al ser la única instancia de procuración de justicia que permite a jóvenes realizar trabajo de campo. Estas actividades se enmarcan en el programa permanente Mi Lugar Seguro contra la Violencia, mediante el que la Fiscalía General del Estado abre las puertas a la sociedad para que conozcan el trabajo que se realiza, el equipo y sobre todo el personal capacitado con que se cuenta. A partir del 10 de junio y hasta el día 23, Escorcia Hernández acompañará a un grupo conformado por 22 estudiantes, que dijo retribuirán socialmente los conocimientos que la UNAM les ha proporcionado. Las y los alumnos de octavo semestre, con especialidad en Antropología Física, serán divididos en dos equipos, que se realizarán actividades en la Dirección General de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en los turnos matutino y vespertino. Las acciones que llevarán a cabo durante dos semanas consiste en individualización de restos óseos humanos, limpieza y acondicionamiento en CEMEFO, actividades de gabinete, revisión de expedientes, búsqueda en campo y de todo ello elaborarán un informe. Al respecto, la doctora en Antropología, Lilia Escorcia Hernández, agradeció a la Fiscalía General del Estado, a su titular Nicolás Bautista Obando, y a los servidores públicos de las diferentes áreas, su valioso apoyo para contribuir en la profesionalización de los estudiantes. Noticias TVT.